... Bien, estamos de vuelta con más en la 7 en el 7, en la verdad de los hechos, lo habíamos anunciado, está con nosotros ya el Ministro de Defensa, Edmundo Nobillo, para hablar en cuanto a las acciones del Gobierno Nacional para atender los desastres naturales que se van registrando en diversos puntos de nuestro país. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido a la 7 en el 7. Muy buenos días al pueblo boliviano, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí, sobre todo como Ministerio de Defensa, para informar a la ciudadanía, a la población, cómo estamos trabajando en el tema de emergencias, de desastres naturales, que son inundaciones, riadas, son sequías, heladas y últimamente muy ocupados con el tema de incendios. Desde el Ministerio de Defensa tenemos el Vice Ministerio de Defensa Civil, desde ahí se ha creado un comando conjunto para que, sobre la base de los 60 bomberos forestales que tuvieron la experiencia en el apagado de la Argentina, sobre la base de ellos se trabaje particularmente en los departamentos donde hay mayores riesgos de incendios, como es Santa Cruz, como es Beni. Pero bueno, informarte muy brevemente en dos partes. Este año, año 2022, hemos tenido una serie de inundaciones, hemos tenido riadas, heladas, granizadas, sequías y últimamente los incendios. Sin que esto quiera decir que las sequías ya no van a llegar o pueda llegar algún otro fenómeno, pero hasta la fecha, de manera muy breve, vamos a informar, en los nueve departamentos hemos estado asistiendo en 131 municipios y hemos entregado ayuda humanitaria a 80.108 familias en estos 131 municipios de los nueve departamentos. Esta ayuda humanitaria, expresado en toneladas, se ha entregado 1.265 toneladas. Y la ayuda humanitaria, todo esto suma 9.150.560, esto es hasta la fecha. Es decir, estamos el día de hoy, es todo lo que se ha trabajado con los municipios, con las UGRs de los municipios, con las gobernaciones, sus UGRs. Asimismo, también se ha trabajado con nuestras Fuerzas Armadas, que son nuestros brazos operativos. De momento, en realidad, lo que estamos trabajando más intensamente es en el tema de los incendios. Tenemos en el país, se ha registrado hasta la fecha, 18 incendios en 18 municipios, de los cuales 14 ya han sido apagados. Solo ahorita se encuentran cuatro activos, tres en Santa Cruz y uno en el Beni. Del que más nos preocupa es del tema del parque Noel Camp Mercado y el de la reserva de Otukis. Y claro, también están los otros municipios en Santa Cruz, como La Guardia, que estamos también atendiendo. Y uno en el Beni, en Magdalena, que también está activo. En el tema del parque Noel Camp Mercado, estamos haciendo una acción, por primera vez, es una acción histórica. En Tres Lagunitas, en realidad, se ha constituido un campamento. Desde allá están trasladándose 16 bomberos, 16 bomberos forestales en helicópteros, que van a ir justo a la cesanía de Caparuch, donde está precisamente el incendio de pastizales y, sobre todo, arbustos. Pero esto hay que controlarlo, lo más antes posible hay que controlarlo. El trabajo que se va a hacer allá, y nuestro viceministro de Defensa Civil está precisamente en la zona, en el lugar, personalmente dirigiendo las operaciones. El trabajo que se va a hacer allá es un trabajo conjunto. Por una parte, el helicóptero con el Bambi Booker va a derramar 550 litros de agua y por tierra se va a apagar el incendio. Entonces, esta es una operación que por primera vez se hace una operación combinada de este tipo. Y gracias a los bomberos forestales que tenemos experimentado. Ha entrado a las 7 de la mañana de hoy y van a retornar hasta a las 5 de la tarde aproximadamente. Esta acción va a ser hasta controlar el fuego. Esto es algo que hay que destacar y es una de las últimas acciones. Hablando de este tema de los incendios, yo quiero decir de manera muy clara de los 14 municipios en los que se ha intervenido, y estos en realidad ya han sido apagados, han sido controlados. En 14 municipios estos incendios. Esto es muy importante. Sobre todo, la mayor parte de municipios están en Santa Cruz. Están también en Cochabamba y están también en el Beni. De los que se han controlado, había cuatro municipios que se han declarado en desastre. Esto hay que decirlo de manera muy clara. Nosotros hemos tenido contacto con el alcalde, hemos hecho el trabajo de apoyo, todo, y al momento esto está controlado, está apagado. No se han declarado tanto por desastre, por el desastre que se ha ocasionado el incendio, sino que rebasó la capacidad del municipio para la atención. Entonces, ahí es donde nosotros, lógicamente, hemos apoyado con mucha fuerza y hemos logrado contener el fuego. Usted me mencionaba que habían 18 incendios, ¿no es cierto?, forestales, los cuales ya fueron 14 sofocados. Así es. ¿Y estos incendios cómo se produjeron? A ver, hay ahí, algunos incendios se han producido. Creemos que hay algunas quemas autorizadas y estas quemas, ¿no es cierto?, han sido descontrolados. Pero varios de estos incendios, en realidad, se consideran que han sido provocados. Queremos decirte que hay, se han extendido, ya hay un detenido preventivamente en Cochabamba, porque, según las investigaciones que se ha hecho, es el que ha provocado el incendio en el Parque Tunari. Pero también se han extendido 75 comparendos ya, en todos estos departamentos donde está el municipio, la mayoría es en Santa Cruz, 75 comparendos, que está haciéndose en un proceso de investigación, porque se consideran, ya sea por, puede ser por negligencia, imprudencia, como es el caso de Cochabamba. Este joven, según él dice, fue a acampar con una muchacha y estaba fumando un cigarrillo, apagó. Y parece ser cierto, porque después de que volvió, se dio cuenta el muchacho que el fuego se estaba expandiendo, él quiso apagar y ya no pudo controlar. Entonces, por eso es que los comunarios ahí lo identificaron y todo esto sigue en un proceso. ¿Cuál lluvan las inclemencias del tiempo? ¿Las aquí, en otras regiones? En algunas regiones, sí. Pero todo esto siempre es sujeto de investigaciones. Uno de los temas que quería yo, ante todo, informar que en todo este trabajo, tenemos 487 efectivos militares y soldados que han trabajado en todo este trabajo del apagado de incendios en los 14 municipios. En estos cuatro municipios, como San Rafael, también están los otros municipios que se declararon en emergencia, Charagua, Ayambayé, San Matías, que han sido Querimbá y Ayambayé, que es un municipio también, es un municipio indígena en los que se ha trabajado. Tenemos cinco helicópteros a disposición y de estos cinco helicópteros, uno, por ejemplo, estaba en Cochabamba y este helicóptero, lamentablemente, en la primera acción que estaba llevando de la carga del agua en el Bambi Booker, haya habido un problema. Se ha desprendido el Bambi Booker, se ha hundido a la Laguna de la Lai y ahora, en este momento, bueno, desde anteayer, prácticamente, están en la búsqueda de este Bambi Booker. Este Bambi Booker tiene un costo aproximadamente entre 30 mil y 35 mil dólares. Se ha activado, esto es muy importante, se ha activado la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos. Esta Junta de Investigación se tiene previsto que hasta las 4 de la tarde va a identificar si han sido fallas técnicas o han sido fallas personales. Tenemos también cuatro avionetas y tenemos nueve unidades militares trabajando en la zona. Esto consideramos algo muy importante, ¿no? Yo quiero hacer una aclaración a la ciudadanía porque hay una confusión en la ciudadanía en general. Un foco de calor no es lo mismo que un incendio. Hay muchos que cuando dicen hay un foco de calor y creen que hay un incendio, no. En realidad, aquí nosotros trabajamos muy estrechamente con el Ministerio... Pero explíquemosle a la población, Ministro, cuál es la diferencia entre un foco de calor y un incendio. Exacto. Y queremos decirle que el Ministerio de Defensa, Defensa Civil, trabaja muy estrechamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Hay un sistema satelital en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua que es el sistema de información y monitoreo de bosques dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que es el responsable de emitir la información satelital oficial del Estado Boliviano. En cuanto al foco de calor, en realidad es un punto de referencia que detecta el satélite que emite las temperaturas más elevadas en su entorno, que pueden ser fuego, pueden ser roca, pueden ser techos, pueden ser calaminas, hornos de ladrillos, pueden ser paneles solares, inclusive espejos de agua que con la alta temperatura del calor pueden estar generando focos de agua. Pero los incendios en realidad es el fuego que se extiende ya sin control, está avanzando y está devorando, es decir, ya sea pastizales, ya sea arbustos o bosques y no tiene control. Esto es lo más riesgoso y lo más peligroso y lo que hay que cuidar. Entonces, hay esa diferencia y lo que hay que ver es, ante todo, que no se debe confundir lo que son los focos de calor con los incendios, que es lo más importante. Sobre esto, quiero dar un dato, por si acaso, hasta este 3 de septiembre. En el año 2022, el año 2000 en el que estamos ahora, se ha quemado hasta el mes de agosto, septiembre aún no se computa, pero todo lo que ha sido hasta agosto, todavía estamos en septiembre. Hemos tenido la quema de 27.255 hectáreas, ¿no? Esto es el año 22. Y el año 21, es decir, el año pasado, se han quemado 27.909 hectáreas, es decir, este año se ha quemado un poco más a estas fechas. Pero hay un dato importante, el año 2020, que no estuvimos en el gobierno, es decir, a esta altura se quemaron ya 24.286 hectáreas, es decir, estamos haciendo un trabajo mucho más efectivo que el gobierno del año 2020. Y lo que estamos en el 21 y lo que estamos en el 22. Para nosotros este es un parámetro muy importante, porque en función a eso, nosotros también, es decir, activamos toda la logística, activamos todos los recursos humanos, ¿no es cierto?, y ponemos el mayor empeño. Nuestro objetivo es lograr la menor cantidad, es decir, de quemas, de incendios que puede darse y la menor quema de hectáreas posibles, ¿no? Esto es, y cuidando sobre todo los parques nacionales que tenemos, que son reservas muy importantes en el país. ¿Se va a hondar mucho en la prevención, entonces? La prevención, en realidad, está prácticamente dado, nuestros uniformados, los militares, hacen patrullas y hacen control de toda la zona de los accesos y personas sospechosas que se vean que están circulando con algún artefacto o algún instrumento que puede provocar fuego, estas personas son detenidas. Por eso es que, a nivel nacional, tenemos 75 comparendos extendidos, ¿no es cierto?, tanto la mayoría está en Santa Cruz y la mayoría también está en el Beni. Entonces, esto es muy importante hacer conocer, ¿no?, relativo a los focos de calor, focos de calor. Este es un dato que a veces la ciudadanía en realidad confunde. Ya más antes les dije cuántas hectáreas actualmente están quemados y el satélite año por año los ha captado. En cuanto a los focos de calor, en realidad, en los focos de calor hasta el 3 de septiembre se ha registrado 2.966 focos de calor, 2.966, pero no es incendio, esto es lo que hay que diferenciar. En el Beni tenemos más focos de calor que en Santa Cruz, aunque en Santa Cruz tenemos más incendios, pero en el Beni tenemos más focos de calor. 1.503 focos de calor detecta el satélite, en Santa Cruz ha detectado 1.315 focos de calor, en La Paz 74 focos de calor, en Pando 47 focos de calor, en Cochabamba y Potosí 10 y en Oruro 7 focos de calor. Esto es muy importante que la ciudadanía conozca porque estamos dando una información global referida a nuestro trabajo. Por los municipios, esto es algo que también debemos informar. En Santa Cruz, como decía yo, lo que en este momento está activo es en el municipio de San Ignacio de Velasco en el parque Noelquén Mercado. En realidad, aquí estamos trabajando con 66 instructores y soldados. Estos 16 bomberos forestales son los que van a ir a hacer la acción, pero en realidad tenemos 66 instructores trabajando. Ahí se encuentra nuestro viceministro y está un helicóptero con el Bambi Booker. También estamos en Santa Cruz, en Puerto Suárez, en el parque nacional Otuquis. Se ha hecho ya dos sobrevuelos con avionetas Cessna de la FAP y hay 22 instructores y soldados trabajando y ellos son del distrito quinto naval de nuestras fuerzas armadas. En Santa Cruz, en el torno, también está activo. Ahí está la policía militar porque es un poco más cercano, 43 instructores y soldados y están combatiendo el apagado del fuego de manera terrestre en este momento. Es más accesible también. ¿Cómo? Es más accesible también. Cuando es más accesible y cuando hay zonas por las que se puede acercar, se puede controlar, sí, entonces se recurre a este método, a esta forma de apagar. Hemos tenido también incendios en Camiri, en Sararenda, esto está sofocado y enfriado. Ahí hemos trabajado con movilizaciones de bomberos, forestales, hemos hecho sobrevuelos con helicópteros, los Bambi Booker y todo esto, ¿no? Entonces, lo que yo quería informar es que en cada municipio hemos ido trabajando y cuáles son los resultados que estamos obteniendo. En Santa Cruz, en el municipio de Gutiérrez, ahora es Querimbá y Ambaez, municipio indígena, también ha sido sofocado y enfriado. Ahí se ha trabajado en combate por tierra y se ha utilizado un helicóptero en dos oportunidades precisamente para este tema del apagado del incendio. Han participado 43 instituciones en Santa Cruz, en San Antonio del Lomerío, también ha sido sofocado y ahí hemos trabajado con seis instructores y también soldados. Aquí se han hecho combate de incendios por tierra sobrevuelos en avioneta. En Mairana hemos tenido también un incendio donde 16 instructores nuestros han trabajado combate terrestre y sobrevuelo con helicóptero 145. con los helicópteros estamos haciendo un buen trabajo del control. En Santa Cruz, en Porongo, también está sofocado y enfriado. En San José de Chiquitos, de la misma manera, en Charagua, está sofocado y enfriado. En Santa Cruz, en Zamaipata, también está controlado y enfriado. en Roboré, está controlado y en fase de enfriamiento. Esto se ha hecho sobre todo, está haciéndose combate terrestre. En el Beni, como decía, está activo en Magdalena. Están 53 soldados, instructores, están apoyando también los del municipio, están apoyando también los de la gobernación y ahí el combate terrestre se han hecho dos sobrevuelos. aquí también en Cochabamba han habido cuatro incendios. El último que se ha generado es en el municipio de Quillacoyo, como la ciudadanía ha sido informada. Pero también han habido incendios en Alalay, han habido incendios en Pocona, han habido incendios en Quillacoyo, perdón, en Capinota y lo último ha sido en Quillacoyo. Aquí se ha coordinado con los municipios, se ha coordinado con bomberos forestales, nuestras fuerzas armadas, también han actuado, las UJERES de los municipios. Entonces, en Cochabamba se encuentra controlado, ¿no? Eso es muy importante informar. Bien, ministro, permítame que le cambie de tema un instante, quisiéramos saber cuál es su opinión acerca de las últimas declaraciones del expresidente Morales quien indicó de que existiría un plan negro para desprestigiarlo. A ver, bueno, eso es cambiando de tema, ¿no? Sí, sí. Ayer, nuestro expresidente Morales, a quien lo apreciamos, lo respetamos siempre como líder histórico, hizo estas declaraciones, lo he visto en un video. Yo quiero decirle que estuvimos en una reunión, no sé si hace unos tres semanas atrás, en una reunión conjunta donde tratamos con nuestras organizaciones sociales, del pacto de unidad, está también nuestro expresidente, algunos dirigentes, y bueno, está el presidente también ahí, están también autoridades del gobierno nacional, y nuestro expresidente hizo referencia a este plan negro, y estaba en su mano alguna documentación. Sobre el tema, es decir, nosotros, de manera clara, porque se manifestó que parte de esto estuviera dentro de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa tendría que controlar. Nosotros le informamos y en ese momento, porque ya teníamos la información esta que se manejaba, hemos hecho todas las investigaciones, y lo cierto es que este plan negro para nosotros no existe, no hay ese plan negro al que hace referencia, pero como maneja, estaba manejando documentación, nosotros le habíamos sobre todo pedido al hermano expresidente que tenga mucho cuidado de recibir documentación de cualquier persona o de cualquier ya sea exautoridad o autoridad, ya sea militar, civil, porque esa información sobre todo que se genera y llega a sus manos, ¿no es cierto? Aunque él ha dicho que son gente de mucha confianza la que le han dado, pueden hacerle llegar información con el propósito fundamental de querer enfrentarnos, dividirnos, confrontarnos, que es lo que quiere sobre todo la oposición. La oposición está buscando cómo y bajo qué estrategias y no sólo la oposición nacional, la oposición internacional está buscando la forma de debilitar, la forma de destruir al movimiento al socialismo, porque tanto el expresidente, tanto sus ex ministros como también el gobierno actual, quienes trabajamos, las organizaciones, somos una sola familia y nosotros vamos a cuidar fundamentalmente y vamos a trabajar por la unidad, pero también vamos a trabajar haciendo un gobierno eficiente, es decir, poniendo el máximo esfuerzo, porque nos ha tocado vivir un momento, la verdad, muy difícil, después de el golpe de Estado, después de los once meses que se paralizó la inversión pública, la economía se hundió por esta paralización, porque también sabemos se paralizaron la fábrica de Uria y Amoniaco, el BOA estaba siendo ya prácticamente debilitado porque vuelos principales estaba pasando una empresa privada, entonces recibimos una economía ciertamente muy, muy complicada, en ese entendido la concentración y el esfuerzo que nosotros vamos a hacer es para hacer una buena gestión y a eso nos vamos a abocar, entonces ahí entre medio lo que hay que tener cuidado son precisamente es decir, estas informaciones que pueden generarse, entonces lógicamente que vamos a cuidar cualquier situación que suceda en estas provocaciones de división, de enfrentamiento entre nosotros que puede haber, nosotros vamos a hacer mayor cuidado, ahí nosotros le dijimos que no hay que caer en esto que la derecha está buscando, de destruirnos, de debilitarnos y porque en realidad sabemos que y lo ha declarado un senador de Estados Unidos que están muy preocupados con lo que pasa en Latinoamérica y que también están desesperados por tener el control del litio, entonces van a haber acciones, van a haber acciones de toda naturaleza, entonces yo creo que hay que ser muy cautelosos y muy prudentes con la información que se maneja y desde luego nosotros estamos para trabajar fundamentalmente para cuidar la unidad de este proceso de cambio, la unidad del movimiento al socialismo, la unidad de la revolución democrática y cultural y hacer que este gobierno sea un gobierno eficiente, sea un gobierno con una gestión de calidad para superar el momento crítico que nos ha tocado. como lo decía el presidente Luis Arce, que no existan susceptibilidades, convocaba la unidad y que él indicaba que existen muchos intereses para que haya división y hay que parafrasear esa oración que es mundialmente conocida, divide y reinarás. Desde luego, esta es pues en realidad la mejor forma de aplicar la estrategia del arte del arte de la guerra, ¿no? Como aquí a velo, divide y reinarás. Los fines justifican los medios, es otro elemento. Entonces, yo creo que en ese entendido hay que tener muchísimo cuidado con cualquier material de alguna parte que se entregue o se maneje, ¿no? Nuestra porción es que ese plan negro no existe, nosotros estamos trabajando intensamente para hacer una buena gestión de gobierno y lo respetamos, lo apreciamos a nuestro expresidente, es un líder histórico, es un gran conductor, está siempre con las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, como gobierno, pero también como gobierno, nosotros vamos a ser con mucha fuerza, con mucho, poniendo el máximo esfuerzo para que Bolivia salga adelante, ¿no? Y salga de este momento difícil. Entonces, ministro, ya para concluir, ¿existe o no existe este plan negro para desprestigiar a los presidentes Morales? Como ministro de Defensa, quiero decírselo, he hecho las indagaciones, las averiguaciones y no existe este plan negro. Ahora, bueno, es probable que surjan este tipo de información de alguna parte que se gesta y está siendo utilizado y está siendo promovido de repente con otros fines porque hay que ver inclusive esas fuentes de información y todo esto, pero yo creo que eso no nos puede llevar a confrontarlos ni enfrentarlos. Lo que hay que hacer siempre es sobre todo cuidar la unidad. Ministro, queremos agradecerle mucho por esta visita en esta mañana a las 7 en el 7 habernos informado acerca del trabajo del Ministerio de Defensa, acerca de la atención a los desastres naturales y también a los incendios que se registran en nuestro país y también a hablar de la coyuntura también que tenemos aquí en Bolivia. Gracias, ministro. El agradecido soy yo y pues estamos dispuestos siempre para informar a la población sobre nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Hay que aprovechar el día del peatón, ¿no? Así es, hay que aprovechar el día del peatón para informar también al pueblo boliviano que muchos deben estar en sus casas, seguramente también haciendo las actividades que conciernen para preservar el medio ambiente, para no contaminar el aire y de paso aprovechar también que uno pueda hacer un sano esparcimiento con la familia, caminando, haciendo deporte y creo que es una fiesta muy importante. Un gran aporte a la ciudadanía a la conservación del medio ambiente hay que reconocerlo y felicidades al pueblo boliviano en este tiempo. Claro que así, muchísimas gracias. Estábamos con el ministro de Defensa, Edmundo Novilio, quien hablaba y quien informaba acerca del trabajo del Ministerio del Gobierno Nacional para...